Algunos famosos de la televisión, en este barrio de Gacano, y han hecho una parada, subiendo a los más caros, y han hecho una parada, y han hecho una parada. A ver si no me sigo un talento, a ver si no ponéis, aquí arriba, a mi lejos, sufre el amor, que grita la palente, y hoy a tiempo callo el que está lo dejo alente, sufre el amor, porque se va cansado, yo sé de chico y grande, mandamos más cansado. Sálvame, me mandato, sálvame, me mandato. Sálvame, me mandato, sálvame, me mandato. Al fondo, al fondo veo una película, con unas callas que es oscura, con un tripano vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!